¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Bueno, un saludo a todas las mamitas en su día, que Dios las bendiga. Esta Serenata tiene muchísimo cariño para todos ustedes, de parte de Augusto. Esperamos que les guste, que lo disfruten. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. Hoy, 16 de mayo, en Funtagareche, Comerí, Primera Clase. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Buenas tardes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Yo no llenaré de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que te quedes en vez de baño Yo quiero te mostraré A ver todos, ¿cómo dice? Mi amor y todos los envías Y la palpita, bala, bala Cambio de pareja, no sean nerviosos, cambio Bonitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, bonita madrecita mía Que son rufos como el sol, que abonizan lejanía Uy, son como el cristal odichosa, madre mía ¿Y cómo dice ese coro? Guárdalos con cariño ¿Qué entiende? En tu pecho, madrecita lindo Te lo brindo con amor En este odioso día Pobre amor a mi madre Voy a dejarla para negar Y un hijo me diga que eres fuerte A mí no me incurrita nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está quedando Y tengo que viajante Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve si yo le voy a dar este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito se llevó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Y no lo cambia ni por mil puñanos de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva las olas, lágrimas que lloró Pero es inútil porque ya las lloró paré Y ese aplauso bien bonito Bueno, seguimos con lindas canciones Se alizan también porque ahorita van a bailar con nosotros Pero primero vamos con esto bien bonito, muchachos Eso me dice, ¿sabes? Buenas noches No sé cómo empezar a explicar lo que te quiero No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón rompí la sangre Solo que es una cosa Te quiero, madre hermosa y te entrego en la cosa La vida que pueda quedar Yo te quiero Hoy que sin ti me muero Y estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno, y seguimos con las canciones Bueno, vamos con eso muy bonito Eso me dice, mil gracias, te doy Dice así, muchachos, para que se acuerden Cuando nos cogían a chanquileta Vamos con eso muy bonito La segunda Voy a confesarte Que he sido difícil Encontrar la forma de decirlo Y por lo más que intento No puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería más fácil poder explicarlo Como una canción Sería la canción más larga Donde incluso puede apasionarte en padre que este sentimiento Es un amor puro que nació en mi alma Fue uno de tus esfuerzos Y de tus esfuerzos Porque en el vingante Siempre en lo mejor Mil gracias Te doy Y ese aplauso muy bonito Y de todas las mejores Y de todas las mejores Se va quedando en un pensamiento Hombre, no recuerdo Una mujer tan buena Que siempre rezaba Para proteger Y partió sus pensamientos Y partió su llanto De aquellos momentos Que pasan los años Ella sigue siempre Con su sentimiento Que era el mundo Divertiva y bella Cueña de un sueño Queriendo como a nadie Toda su tenura Y iba repartiendo A esos pedacitos Que Dios lo mandara Para su año Y yo Que pasan los años Ella sigue siempre A lo mejor A esa mujer La bendigo Por ser buena Y por ser lo más grande Al mundo La bendigo La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida La ven, muero, porque fue la que me dio la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!